Este 19 de septiembre presenciamos el evento de procesión del funeral de la reina Isabel II desde el Palacio de Buckingham al Salón Westminster. Ahí pudimos ver a la familia real caminando detrás del fúnebre real. Entre ellos, William y Harry estaban caminando detrás de los reales mayores, todos con sus medallas. Una cosa que se notó es que Harry tiene más medallas que William, aunque William es heredero y mayor. ¿Pero por qué? Bueno, esto tiene una simple explicación y es que aunque ambos tuvieron servicio militar, Harry hizo más servicio que William y consiguió un mayor rango. De hecho, Harry mismo estaba un poco molesto por no poder usar su uniforme, diciendo que ninguno de ustedes sirvió en Afganistán. Harry, aunque es el más joven, hizo dos giras a ese país. Por su servicio consiguió el rango de capitán y hasta la fecha apoya a sus compañeros militares que resultaron afectados por la guerra. En la marcha se pueden apreciar varias medallas. El príncipe Harry usó sus medallas del aniversario de oro, diamante y platino, así como la estrella KCBO, que representa la orden real victoriana, la cual reconoce servicio distinguido. William, por otro lado, tenía también sus medallas de oro, diamante y platino y la estrella Garter de la Orden de Garter, el honor más grande, como caballero en el sistema de honor británico, únicamente superada por la cruz victoriana y la cruz de George.